En el archivo histórico de la institución teresiana, se conserva una fotografía que marca el momento en que la obra de Poveda se dispone a cruzar los mares para extender su misión fuera de España. La fotografía está tomada en 1928, cuando Pedro Poveda y Josefa Segovia fueron a despedir a Ángeles Sobrón, Carmen Fernández Ortiga y Jacoba Sanz, que se disponían a zarpar hacia Chile en el vapor Reina Victoria de la Compañía Transatlántica Española. Su misión seguía hacerse cargo de la normal Santa Teresa de la capital chilena, iniciando así la presencia de la institución teresiana en América. La semilla de esta misión la había plantado Carmen Cuesta en 1926. Entonces viajó a América como parte de una expedición organizada por la Acción Católica Española, en misión de acercamiento hispanoamericano. Visitó Uruguay, Argentina y Chile, donde hizo el contacto con Adela Edwards y su escuela normal de Santa Teresa, la misma normal que dos años después sería el primer campo de misión de la institución teresiana en el continente. 20 años después de aquella despedida en el puerto de Cádiz, Josefa Segovia iniciaba el mismo viaje, aunque no fue en barco. Era el año 1949 y su recorrido por América fue de casi seis meses. Visitó los países en donde la institución contaba ya con 20 centros de cultura universitaria, media y primaria en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú. En años sucesivos la misión de la institución en América siguió ampliándose. Después de Chile, en la década de los años 30 se llevó a Argentina y Uruguay. En la década de los 40 a Bolivia y Perú. En la de los 50 a México, Brasil, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos. A Colombia fue en 1961 y a Guatemala diez años después. En Guatemala estamos en la ciudad capital con un proyecto socioeducativo muy interesante con mucha capacidad de desarrollo en la población de Chinautla. En ese proyecto tenemos varios programas de tipo educativo, tenemos biblioteca, ludoteca, convenios con otras fundaciones y hemos iniciado un movimiento socioeducativo de formación de educadores con muy buena aceptación a nuestra convocatoria. La institución teresiana lleva en México desde el año 50 y hemos trabajado en distintos campos de la educación. En León, Guanajuato, hay dos centros. Uno es el Centro de Derechos Humanos, poniendo un énfasis especial en los derechos de las mujeres. Y en coordinación con este centro tenemos un centro de educación primaria. Vamos a empezar con secundaria. La institución teresiana en América cuenta con variedad de presencias en universidades, centros educativos, estatales y privados, en el campo de la salud y en proyectos socioeducativos. Algunos asociados colaboran y animan la vida de las comunidades y de las iglesias locales. Corporativamente, la institución promueve y responde de 14 centros educativos, 16 proyectos sociales y 4 residencias universitarias. En Brasil, la ONG Nueva América edita la revista del mismo nombre, así como libros y reflexiones en el campo de la educación y los derechos humanos. En República Dominicana, el Centro Cultural Poveda apoya la formación de maestros estatales empeñados en procesos educativos transformadores. Ha desarrollado un programa denominado Mejora de la Calidad Educativa en República Dominicana, mediante la formación del profesorado, de las escuelas públicas y con el apoyo de la Fundación Interred y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es un programa que se desarrolla en dos zonas del país con objetivos diferentes. Se ha hecho un vídeo presentando este programa y en él, Rita Ceballos, miembro ITE y directora del Centro Cultural Poveda, explica los enfoques educativos del centro. Primero, entendemos lo educativo como proceso. Un proceso que va orientado a un cambio, a la transformación. Y es importante entender lo educativo como un cambio social, económico y político. Se entiende como un proceso que orienta la formación de la conciencia crítica. Todo aprendizaje conduce a la formación de una ciudadanía crítica y comprometida con el cambio. Con un cambio, por supuesto, que viene a procurar la mejora de la calidad de vida de los sectores más empobrecidos y excluidos. En todo el continente, las obras y el ejercicio profesional de los miembros de la institución teresiana se unen bajo una propuesta socioeducativa que, con los mismos enfoques y bajo el nombre educar en tiempos difíciles, articula el pensamiento pedagógico de Pedro Poveda aplicado al momento de hoy. También se está desarrollando un movimiento socioeducativo que, a nivel continental, agrupa a otros profesionales que viven su trabajo con una dimensión transformadora y humanizadora. Este movimiento se ha iniciado con convocatorias a educadores y otros profesionales en varios países de América, incluidos los Estados Unidos, en donde los miembros realizan tareas educativas y pastorales en varias ciudades y tienen dos proyectos en Chicago y Miami. Desde que la institución llegó a Bolivia, los miembros llevan adelante dos centros educativos en La Paz y uno en Santa Cruz. Dirigen una residencia universitaria en Cochabamba. Han creado varios proyectos socioeducativos que apoyan a las poblaciones indígenas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y en la zona de Titicachi, San Alfonso de las Muñecas. Elisa Ocedo es boliviana y profesora de la Escuela Normal Superior Católica en Cochabamba. Es un trabajo muy interesante y importante para nosotros porque es comprometerse por la dignidad de estos pueblos. Se prioriza muchísimo la formación de las mujeres, ya que en este lugar la mujer está discriminada. Cuando la institución empezó su trabajo en este lugar, el 90% de las mujeres eran analfabetas. Para ellas se promociona un curso tanto de alfabetización como de corte y confesión. Se está desarrollando un programa con comunarios sobre la calidad de la tierra, cómo cuidar la tierra y sacar mayor provecho de ella. También hay una oferta en cuestión de carpintería, de metalmecánica y los beneficiarios una vez que egresan del Z son los propios facilitadores de este programa. La institución teresiana llegó a Uruguay hace 70 años. Llevan adelante una residencia universitaria en la capital y sus centros educativos celebran ya 50 años de vida. Transmitir vida y esperanza es algo que quieren seguir haciendo. Queremos juntar muchas voluntades y deseos. Queremos seguir convocando a otros que ya de alguna manera viven ese carisma, que son tierra fértil, que se pueda encontrar y seguir manifestando. manifestando, manifestando. Dios cuenta con estas manos.